Era un gran perro, un gran amigo. El mejor perro que pueda tener un niño. Cuando pierdes a un ser querido, nunca te abandona. Se muda a un hueco muy especial en tu corazón. No lo quiero en mi corazón, lo quiero aquí conmigo. Lo sé. Si pudiéramos revivirlo, lo haríamos. Lo siento, chico. ¡Sparky! ¡Es increíble! ¡El perro está vivo! ¡Sparky! Tranquilo, chico. Ya te lo arreglaré. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! ¡Bate! ¡No! Gracias por ver el video.